Es así, la semana pasada, bueno, ya semanas atrás nos reunimos con gerencia para ver este tema, por el tema mismo de cuidado, por el tema de asalto, delincuencia, es importante que mantengamos iluminadas las calles, avenidas principales. Bueno, hemos iniciado por las avenidas principales como son la calle Tren, Plaza de Armas, Boulevard, Iglesia, y todavía nos quedan más avenidas y calles que iluminar. Y estamos ahorita en un trabajo de lo que es limpieza, inspecciones, para determinar qué hay que cambiar, qué hay que reponer. Se nace, imaginamos, también con una partida económica que posibilite tener ya la labor de manera consecuente hasta culminar. Claro, la idea, bueno, todo esto lo coordinamos con gerentes, siempre hemos enviado informes para mantener al tanto de cómo está la situación de la iluminación y a gerencia es la que se encarga de ver el presupuesto para poder atender estos requerimientos. Y entiendo de que hay la intención de que todo esto se restablezca o se regularice para tener todo a cazarán de iluminado. Usted ha señalado lo importante, se busca mejorar la iluminación para contrarrestar los temas de inseguridad. A veces la falta de iluminación es aprovechada por la gente o elementos de mal vivir. Es decir, esto también debe entender la ciudadanía en aportar a lo mejor quizás con el cuidado o alguna información y en todo caso pues recomendaciones siempre son importantes para todos. Lógicamente, la idea es que si bien es cierto nosotros asumimos el tema de lo que es el mantenimiento, pero no solamente somos nosotros, la ciudadanía también debe entender de que es parte de la labor de ellos ayudarnos en este cuidado. Hemos visto casos donde se cometen cosas a la vista de todos y nadie dice nada. Si bien es cierto muchas veces hay el temor de ganarse enemigos por decirle a las personas que no hagan esto, en el mejor de los casos llamar para acá, tenemos un serenado, tenemos también gente que trabaja fuera de horario normal de trabajo que puede atender este tipo de problemas. Pero lo ideal sería que ellos estén pendientes de cualquier movimiento extraño y puedan transmitirlo inmediatamente a las oficinas del municipio. Entonces así nos vamos a evitar, ¿qué le digo? Que ellos se vean directamente afectados y bueno, mantener todo este tema que ahorita hemos empezado y esperamos mantener hasta el fin de año y todo lo que queda de la gestión. Buscarán entonces que culminar con todas las vías, todas las avenidas principales que necesiten ser iluminadas. Así es, como le digo, estamos ahorita en calles, avenidas principales y así vamos a ir atacando todos los puntos donde se requiera este mantenimiento.